La receta es que, bueno, llama el patrullero, llama a la comisaría, bueno, sí, porque habían recibido una denuncia y se van con el patrullero al lugar de los hechos, y bueno, llama la patrulla, llama a la comisaría, bueno, sí, acá el móvil 5 está llamando, dice, acá estamos frente de la casa, bueno, hablaba con el comisario, dice, ¿y cómo fueron los hechos? Dice, coménteme algo, ¿qué pasó? La mujer estaba pasando el piso y el hombre entró con los pies con barro, dice, y la mujer le pegó 25 puñalas, qué barro, dice, dice el comisario, dice, ¿y ya lo han podido detener? No, dice, todavía no hay un podido, entra, dice, estamos esperando que se seque el piso.